Intro Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a resolver el ejercicio numero 9 del bloque de arreglos Y nos pide lo siguiente Nos dice crear un programa que lea por teclado una tabla o arreglo de 10 números enteros Y la desplace una posición hacia abajo Es decir, el primer número pasa a ser el segundo, el segundo pasa a ser el tercero y así sucesivamente Y el último por supuesto pasaría a ser el primero Vamos a ver un ejemplo para que nos quede totalmente claro lo que tenemos que hacer en este ejercicio Bien, un ejemplo sencillo, mira Vamos a tener que crear un arreglo Bien, podemos ponerle el nombre que querramos En este caso yo le voy a poner de nombre arreglo, bien para que sea sencillo Después, por supuesto el arreglo debe ser de 10 elementos de tipo entero Bien, después vamos a tener que pedirle esos 10 elementos al usuario No hay que crearlos nosotros, hay que pedírselos al usuario Bien, el usuario va a digitar 10 números Que no es necesario que estén ordenados El usuario puede digitarlos en el orden que quiera Como en este caso hay 10 números enteros desordenados dentro de este arreglo Genial Ah, excelente Ahora, lo que tenemos que hacer es que este arreglo o estos números necesitamos desplazarlos una posición hacia abajo Es decir, el 3 estaría aquí, el 5 estaría aquí Pero el 10 estaría fuera, ¿verdad? Si desplazamos los números una posición hacia abajo El 10 estaría fuera de los límites del arreglo Porque el arreglo solo tiene 10 números Es decir, del índice sub 0 hasta el índice sub 9 El 10 estaría fuera, en el índice sub 10 Cual índice no existe porque el arreglo solamente tiene 10 elementos Entonces, entonces Si desplazamos los números una posición, el último se pierde Pero, hey, no podemos perder el último Porque el último elemento debe pasar a ser el primero Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, mira, vamos a crear una variable nueva De tipo entera, por supuesto Porque el arreglo es de tipo entero Yo la voy a denominar último, bien, de último elemento Y dentro de esta variable último Almacenamos el elemento 10 Bien, que en este caso, pues en este ejemplo Viene a ser 10, bien Lo que vamos a hacer es guardar el elemento 9 del arreglo Que por supuesto será el último Que en este ejemplo es 10, muy bien Una vez que ya tenemos almacenado el último elemento del arreglo Bueno, ahora ya sabemos que no se nos va a perder Por lo tanto, ahora sí vamos a desplazar una posición Hacia abajo del arreglo Así que, muy sencillamente hacemos con un bucle for Algo que ya habíamos visto en vídeos anteriores Simplemente desplazamos una posición Hacia abajo del arreglo Y muy sencillamente, como ves El arreglo nos quedaría así Bien, como ves, este es el arreglo Pero ya desplazando una posición hacia abajo Nos queda de esta manera Como ves, el 10 queda totalmente fuera del arreglo Excluido Ahora, este número 10 Que es el último elemento del arreglo Necesitamos ponerlo al inicio del arreglo Entonces, ¿qué hacemos? Recuerdas que habíamos guardado el valor de 10, ¿verdad? Está dentro de último Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo Decimos que el arreglo en la posición sub 0 Sea igual al valor del último elemento Por lo tanto, este 10 que ustedes ven aquí Pues se manda a mudar Se va Y el 10 vuelve a estar al principio Entonces, aquí estaríamos haciendo lo que nos pide el ejercicio ¿Verdad? Mover los elementos del arreglo una posición hacia abajo Haciendo que el último elemento vuelva hacia la primera posición Así de sencillo Esto es lo que trataba de decirnos el ejercicio Ahora necesitamos hacer un código en Java Para que lo haga por sí mismo No lo vamos a hacer nosotros siempre Así que, simplemente esto era lo que tenemos que hacer Ahora sí, vamos hacia NetBeans Y a codificarlo en Java Muy bien, una vez aquí en NetBeans Lo primero que necesitamos, por supuesto Y tú ya sabes que es el escáner ¿Cierto? Bien, escáner Vamos a ponerle de nombre entrada NewScanner Bien, y ahora el system.int Perfecto Y por supuesto necesitamos también importar lo que es el java.util.scanner Bien, ahora sí ¿Qué más nos pide? Nos dice crear un programa que le ha por teclado una tabla o arreglo de 10 elementos enteros Bien, vamos a crear el arreglo Y vamos a ponerle simplemente de nombre arreglo Y le vamos a decir que va a tener 10 elementos enteros Bien, aquí creamos Creamos el arreglo de 10 elementos enteros Muy bien Después, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al usuario los 10 elementos Así que vamos a poner acá Llenar el arreglo Y para pedirle los 10 elementos Con un bucle for lo vamos a hacer Bien, desde que i sea igual a 0 Hasta que i sea menor a 10 Y más más Muy bien Y aquí simplemente vamos a poner el iterador Vamos a dejar el iterador normal Bien, simplemente no hace falta los paréntesis Aquí vamos a poner que nos digite un número Bien Y vamos a guardar por supuesto dentro de nuestro arreglo con el iterador i Y utilizando el entrada .net in Porque son elementos de tipo entero Bien Ya hemos pedido nuestro arreglo al usuario Ya tenemos nuestro arreglo de 10 elementos enteros Con los números introducidos por el usuario Muy bien Ahora ¿Qué necesitamos hacer? Antes de avanzar una posición más en el arreglo Necesitamos guardar el último elemento Acuérdate Porque una vez que avancemos una posición en el arreglo Ese último elemento se pierde Así que vamos a crear aquí Una variable que se llame último Bien Y fácil y sencillamente Vamos a hacer que esta variable último Sea igual al último elemento O al último dígito O al último número que el usuario ha digitado Muy bien Entonces aquí vamos a poner Bien Guardamos El último elemento Bien Guardamos El último elemento Guardamos el último elemento del arreglo Ahora Que ya tenemos el último elemento guardado Si podemos Hacer que todos los Los demás elementos del arreglo Avancen en una posición hacia abajo ¿De qué manera? Pues con un bucle Ya lo habíamos visto en el video anterior Así que simplemente vamos a hacer Desde que el iterador Sea igual a 8 Hasta que el iterador sea mayor o igual a 0 Y menos menos Bien Vamos a hacer que los elementos del arreglo Avancen en una posición hacia abajo de este Así que recuerda simplemente arreglo Y más 1 Y que sea igual a arreglo sub i De esta manera estaríamos haciendo Que los elementos avancen en una posición más En el arreglo Bien Y me preguntarás Alejandro amigo mío ¿Por qué 8? ¿Por qué no 9? Recuerda que los elementos del arreglo son 9 Bien Bueno Son 10 de 0 a 9 Bueno ¿8 por qué? Porque el último elemento ya lo tenemos guardado Es decir Ya no hace falta que avances el último elemento Ya lo tenemos guardado ¿Para qué hacer que el bucle trabaje de más? Si ya no lo necesitamos Ya tenemos guardado el último Y ese último va a pasar a ser el primero ¿Cierto? Bien Por lo tanto simplemente 8 Y esto recuerda Que lo que hace es que vamos a avanzar Supongamos Vamos a hacer un ejemplo Este sea nuestro arreglo Bien Van a tener más elementos Pero a modo de ejemplo simplemente ¿Qué es lo que va a ser? Bueno El arreglo Y más 1 Es decir En este caso sería 2 Va a ser igual al arreglo sub i Es decir Acá sería 1 Después acá sería 2 Acá sería 3 Acá sería 4 Como ves Estoy avanzando una posición hacia abajo en el arreglo Y este elemento quedaría pues El primer elemento quedaría igual al segundo elemento Pero el primer elemento lo que vamos a hacer es chancarlo Bien Acá lo único que estamos haciendo es avanzar Bien Avanzar una posición abajo en el arreglo Ahora sí Ya que hemos avanzado en el arreglo una posición hacia abajo Necesitamos que el último elemento del arreglo pase a ser el primero Pero recuerda que este primer elemento ya lo tenemos aquí Que es exactamente el último Bien Ponemos Bien Ponemos el último elemento Elemento como primero Bien Como primero Perfecto Y ahora sí Eso es todo Ahora nada más nos faltaría imprimir o mostrar en pantalla el nuevo arreglo Así que vamos a poner aquí El nuevo arreglo es Bien El nuevo Arreglo es Y vamos a mostrar este nuevo arreglo con un bucle for Bien Desde que i sea igual a 0 Hasta que i sea menor a 10 Y más más Genial El bucle no ha avanzado Es decir ya no son 11 elementos Son simplemente 10 Lo hemos corrido una posición Y el último pasa a ser primero Así que vamos a poner por aquí El iterador primero Bien Y luego vamos a concatenarlo con este Número Que diga número o elemento O elemento de lo mismo Arreglo Sub i Bien Entonces aquí estaríamos imprimiendo todos los elementos del arreglo Y para llenar Recuerda A mí me gusta quitar este salto de línea Molestu que tiene el inicio Bien Este es el ejercicio número 9 ¿Qué hemos hecho? Hemos pedido 10 elementos al usuario Para almacenarlos dentro de un arreglo Hemos guardado el último elemento del arreglo Después hemos avanzado Las posiciones o los elementos del arreglo Una posición más hacia abajo Hemos puesto el último elemento como primero Y por último hemos impreso el arreglo El nuevo arreglo en pantalla Bien Vamos a ejecutar a ver qué tal nos ha quedado este ejercicio número 9 Muy bien Y como ves me dice llenado del arreglo ¿Qué te parece si dígito los números del 1 al 10? Vamos a ver qué tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y por último 10 Entonces Como ves me sale aquí Ahí está Me sale el nuevo arreglo Es bueno Esto simplemente se ha pegado Aquí está Como ves Aquí abajito Falto ponerle un espacio Por eso es que se ha pegado con esto No hay ningún problema Lo podemos poner después Y como ves me sale que el nuevo arreglo es el siguiente ¿Qué ha pasado? Que el último elemento Pasa a ser el primero 10 pasa a ser el primero Y los demás corren una posición en el arreglo Genial Entonces esto es lo que nos pedía el ejercicio Acá simplemente me faltó un simple espacio Para que todo quede más ordenado Y listo Este es el ejercicio número 9 Vamos a guardarlo Entonces ya tendríamos resuelto este ejercicio número 9 Fácil ¿verdad? Bien Ahora el ejercicio número 10 Te lo voy a dejar a ti Para que lo resuelvas antes de finalizar este video Y además recuerda Que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Nos vemos en el próximo video del curso de Java Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!